Amigos muy buenos días sean ustedes bienvenidos a este su programa creciendo en familia en esta mañanita rica ya del mes de marzo ya se empieza a sentir el calorcito muy a gusto y bueno más el calor familiar el calor del hogar que siempre tenemos que procurar que esté encendido verdad soy Adriana Olvera les recuerdo que estoy a sus órdenes al 44 21 05 59 91 para servirles dando talleres conferencias ya saben sobre todo lo relacionado a educación familiar a talleres de noviazgo y adolescencia de sexualidad de matrimonio de pareja crisis y conflictos matrimoniales estamos a sus órdenes al 44 21 05 59 91 donde también sigo agradeciendo las llamadas sigo agradeciendo sus comentarios sus sugerencias y también se vale quejas verdad alguna alguna observación que nos quieran hacer con muchísimo gusto les agradezco la preferencia de este programa y el día de hoy tenemos un programa que también nos han estado solicitando un tema muy importante que bueno yo creo que desde que nos levantamos desde que despertamos es algo que ejercitamos hasta que cerramos los ojos y a veces seguimos a través del sueño quizá proyectando todo aquello que no pudimos decir y es el tema de la comunicación pero la comunicación con los adolescentes cómo establecer puentes de comunicación y quitando esas barreras esos muros que nosotros los padres de familia pues solemos levantar a piedra y lodo barreras bastante altas vamos a estar platicando acerca de todo eso cómo abrir canales de comunicación y cómo quitar barreras con nuestros adolescentes y para ello pues invité también como siempre una invitada de lujo que también nos va a hablar de este tema ella trabaja mucho con adolescentes y bueno ustedes la van a conocer es una persona lindísima que además tengo la bendición de ser su amiga es la licenciada en psicología clínica rocío silvia silva flores bienvenida rocío te agradezco mucho la invitación no al contrario esta mañana creciendo en familia muchísimas gracias muy agradecida por la invitación al contrario al contrario yo sé que está súper ocupadísima ocupadísima rose pero aquí está con nosotros para platicar de este tema tan apasionante que es la comunicación con los adolescentes que cuando llegan los adolescentes los aborrecentes dicen por ahí los papás verá de repente los 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 papás nos sentimos tan agobiados y lo primero que pensamos es en conflicto en crisis ciertamente los chicos sabemos y tenemos que entender los padres de familia porque se nos ha olvidado amigos que alguna vez fuimos adolescentes los padres de familia se nos olvida que fuimos adolescentes también y debiéramos empezar por retomar y acordarnos que los muchachos tienen cambios importantes a esta edad en lo biológico primeramente lo cual repercute en lo psicológico y en lo social entonces pues vamos a hablar un poquito primero para que entendamos y tratemos de ponernos en sintonía con los muchachos porque va a ser muy difícil que ellos se pongan en sintonía con nosotros en ese en ese sentido verdad rocío sí 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 pues la adolescencia es la gran primer crisis del ser humano no que va que va pasando y la verdad es que son muchos cambios que en un momento se empiezan a pues a surgir no y obviamente también son duelos no o sea porque dejan la infancia los juguetes no y están todavía en esa transición no obviamente pues digo todos sabemos que las niñas maduran más rápido no que los niños pero aún así no tienen muchísimos cambios y eso es lo que pues hace como una bomba no entonces obviamente hay niños que más pequeños van empezando con una pubertad y hay otros que más grande no que lo que le llaman la pubertad tardía entonces bueno obviamente pues ahí también los papás dicen pues ya me cambiaron a mi hijo no o sea este no era el que yo conocía porque porque ellos van teniendo otro raciocinio ya se cuestionan no si lo que papá y mamá dicen es verdad si antes no te decían por qué ahora ya te dicen por qué no entonces obviamente también su su círculo de influencia van cambiando es una etapa para mí es una etapa hermosa porque es un despertar no o sea se les abren los ojitos a muchísimas cosas y empiezan a sentir cosas que nunca habían sentido obviamente es donde entran en crisis no y muchos de ellos me dicen no es que me siento pues muy irritable o o muy sensible o no quiero hablar con nadie y también esa falta de de que ellos se expresen es normal porque también es cuando tienen más un diálogo interno por supuesto cuando se están cuestionando muchas cosas y tú bien hablabas de de esos sentimientos que a veces ni ellos mismos saben cómo se sienten no sé nada más que te pasa te noto es que no sé simplemente estoy de mal humor estoy ante una crisis que lejos de lo que pensamos que ellos están en esa crisis queriendo votar a los papás que ese sentimiento nos genera en realidad están demandando mucho más atención de la que nosotros nos pudiéramos imaginar y en ese en esa en ese detonar de emociones pues tenemos que estar conscientes que los muchachos están ahorita no es la no es justificar la parte de es que la hormona verdad pero en realidad pues su torrente sanguíneo por supuesto que está generando a grandes cantidades las hormonas en los chicos y en las chicas pero que debidamente encausado yo creo que podemos aprovechar rosa el privilegio de estarlos acompañando en esa etapa lejos de retirarnos o de estigmatizar o a veces hasta satanizar algunas cosas en los chicos los papás tenemos que asumirlo con mucho cariño con mucha caridad y sobre todo decir qué bueno que tengo la oportunidad de acompañarte en esta etapa así es es un reto es un reto muy bonito que los papás tienen ese privilegio no porque al final tienen pues barro en sus manos no y ellos saben cómo lo van a cómo los van a moldear no porque ellos son la primera influencia los papás son la primera influencia de los hijos entonces los hijos están observando no ellos están aprendiendo del ejemplo diario que les dan los padres entonces es algo bien importante no y aparte ellos también una una necesidad que tienen los adolescentes es buscar su identidad a qué pertenecen no por eso es tan importante esa edad los amigos y hacen cualquier cosa por pertenecer por supuesto no y si obviamente no encuentran un refugio en casa no pues ellos se van cerrando y a dónde se van pues con los amigos donde los acepten donde no los juzguen donde puedan hacer lo que quieran no entonces eso también es una parte bien importante que los papás tienen que considerar no que siempre deben de estar abiertos para ellos no y que no se deben de cerrar no como tú bien lo decías no deben no debes de etiquetar debes de buscar opciones eso es lo más importante buscar opciones y que no lo veas como un problema es un reto no y obviamente no el la adolescencia es un crecimiento y el crecer duele el madurar duele y creo que todos lo hemos pues corroborado no en muchísimas áreas entonces qué mejor que todos tomados de la mano pues crecer juntos pero eso lleva un proceso no y es sobre todo el amor la paciencia la misericordia no el no soltarlos el que también los papás se puedan estar documentando importantísimo punto número uno papás ya nada de que esto ya no sé tienes que tomar tus libros bueno ahora hasta tenemos al alcance de la mano eh rocío el internet ya muchos papás son cibernéticos simplemente pues hay que sugerirles que a lo mejor en vez de pasar más horas en en el en el facebook o en el celular o qué sé yo pues a lo mejor también entrar hay páginas muy valiosas también en internet donde nos podemos documentar ya no se vale los papás ya no podemos ser analfabetas en este porque si los papás ya somos analfabetas y no sabemos eh eh la la tecnología la los lo más indispensable de de entrar a a navegar por internet entonces tenemos que prepararnos ya no podemos permanecer con los ojos cerrados como que nada está pasando o como que a nuestros hijos nunca les va a suceder porque son no nadie nadie estamos exentos de alguna situación de riesgo incluso acabas de comentar algo muy muy importante los chicos empiezan a a sentir que necesitan un grupo para pertenecer y y a veces no son malos no es que sean delincuentes pero cuántas veces recurren a esas eh situaciones antisociales para sentirse aceptados digo bueno ya que en mi casa no no tengo una palomita por nada bueno por lo menos que la tenga haciendo algo que que suene que haga ruido exacto verdad sí sí entonces hay que estar muy atentos verdad rocío y la verdad es que demandan demandan mucho tiempo no un adolescente demanda tiempo aunque él no te lo exprese no de te quiero aquí sentada pero con sus actitudes no en la escuela el que los papás estén informándose cómo van en la escuela con los profesores que sigan revisando sus libretas o sea muchas cosas que tienen que seguir haciendo es bien importante que muchos profesores me han dicho eso y se tiene que pasar por la aduana de vez en cuando sí más revisen porque me comentan que justamente cuando entran a la secundaria los papás a veces ya lo sueltan ya no checan nada porque es invadir su privacidad hasta qué punto invadimos privacidad en los muchachos a la hora de querernos comunicar con sus silencios verdad yo creo que ahí es donde nos quieres decir que hay que interpretar y hay que empezar a conocer a nuestros hijos para saber interpretar sus silencios y su manera de comunicarnos con nosotros y bueno vamos a regresar en un ratito no se vayan porque vamos a hablar de todas las barreras que levantamos los papás y sobre todo darles tips muy importantes de cómo hacer y cómo abrir canales de comunicación con nuestros adolescentes regresamos tráiganse su cafecito estamos muy a gusto platicando aquí con con rocío y bueno regresamos con el tema de comunicación en los adolescentes cuánto nos cuesta podernos comunicar con ellos ahorita que hablábamos de conocerlos hay que estar observando hay que verlos más a los ojos ver más sus actitudes tú nos vas a platicar de todo eso pero también entender que comunicarnos no es esa parte de hola cómo te fue bien que no hiciste nada oye y en la fiesta qué tal pues igual que siempre quién fue los de siempre y qué hicieron nada y tú te quedas bueno total que no de cualquier manera no nunca investigamos ni nunca logramos entender qué está pasando en los muchachos y vamos no es tan alarmante si los aprende si aprendemos a conocer la etapa en que están pasando y empecemos a conocer todo lo que incluye su manera de comunicarse personalmente entonces aquí lo importante y que los papás queremos saber rocío cómo abrir canales de comunicación con ellos a ver ayúdanos pues siempre es importante primero estar disponibles no eso es muy importante que el hijo sepa que puede acudir a papá o a mamá no importando lo que hizo no importando el momento del día sino que van a estar ahí y también es algo importante no el aprender que los que los papás puedan aprender a administrar su tiempo y que vean si tienen por ejemplo uno o dos hijos pues que cada hijo es único y que necesitan dedicarle un tiempo a cada uno cinco minutos si es muy importante porque pues ellos pasan muchas cosas durante el día obviamente no ellos lo más fácil es decir no no sé si pues siempre no o sea se van se van cerrando pero también uno tiene que hacer preguntas más abiertas no o sea no el hecho de cómo te fue sino qué hiciste en tu clase de matemáticas más específicos que no sean sí y no y también no rendirse a la primera de que ay pues tú nunca me contestas no entonces ya no te voy ya no le pregunto sí ya mejor no le pregunto o ya para qué no y a veces se enojan no los papás porque no les contestan sí entonces también esa es la parte no uno tener paciencia dos hacer preguntas más abiertas tres no es el hecho de decir a ver ven te quiero platicar contigo y te voy a sentar y a ver cuéntame no aquí estoy no no se debe de forzar exactamente no tiene que ser algo espontáneo también no puedes llevarlo a lo mejor caminando de oye acompáñame a comprar esto y en ese trayecto poder ir platicando sí 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 en el trayecto de que los recoges de la escuela así es estarlos estarlos motivando no el hecho de decir oye el día de hoy te felicito porque te levantaste temprano dejaste tu cuarto no o sea ese tipo de cosas hay que motivar también a los chicos sí claro no eso es importante porque porque un niño va a reaccionar mejor o un adolescente con motivación el hecho de que le reconozcas y que no siempre le caigas no que digas oye es que no recogiste tu cuarto los calcetines es que siempre es lo mismo siempre es eso y es a lo que vamos exacto y desde que te levantas y no te desayunaste y mira que se mira que el otro sí es cierto siempre es el reclamo antes de estás bien oye qué tal tu día así es bueno hasta tan sencillo como el hecho de en el trayecto de del auto que yo les digo que también es un problema que se nos olvida nos platican algo muy insignificante a lo mejor para nosotros un día anterior y se nos olvida preguntarles al siguiente día oye de lo que me dijiste ay se acordó oye pensé que no te habías acordado y ya con ese pequeño detalle y si él está con el con las ganas de comunicarte pues lo va a hacer es bien importante no que los papás sorprendan a sus hijos no tú le puedes dejar un recadito a lo mejor en su almohada en su lunch no que tengas un buen día fue lo eres lo mejor que me ha pasado en la vida por ti estoy creciendo y aprendiendo pues los niños se sienten importantes no realmente bueno para mí son niños no pero si los adolescentes no ya no soy tu bebé mamá no entonces creo que es bien bien importante no que los papás busquen otras herramientas no no nada más el hecho de de hablar no pueden tener actividades familiares durante la semana yo sé que a veces es más atareado por el trabajo pero también creo que a veces tenemos que valorar no sí la parte de que el trabajo es importante sí pero creo que mi hijo me va a recordar por el hecho de decir mi papá mi mamá hizo esto no fui yo más importante que mi que su trabajo y eso recordar por eso al inicio del programa de yo decía que ponerlos en sus zapatos y recordar nuestra adolescencia en los talleres fíjate que yo les pregunto a los papás que es lo que más recuerdan de la de su infancia que es la herencia más bonita que les dejó sus sus padres y bueno aunque unos han tenido la oportunidad de viajar y de hacer muchas cosas tener cosas materiales pues lo que me dicen es que es los momentos que pasaron con sus padres aquel partido de fútbol que jugaron aquel pastel de chocolate fíjate que su mamá les enseñó a hacer cositas tan insignificantes pero fíjate que eso es lo que se les queda precisamente esos momentos en que se vincula y empatizamos con ellos así es no y por ejemplo el tiempo de la comida es un tiempo para compartir que ahorita se está perdiendo también lamentablemente no y hay varios adolescentes que comen solitos o están toda la tarde solos y no hay quien pues quien lo supervise o con quien puedan estar platicando entonces pero hay que hacer precisamente esos espacios no el hecho de la comida o de la cena no en el desayuno cuando menos una comida tratar de hacerla juntos así es en el trayecto en lo que vamos a la escuela o en lo que lo llevamos al fútbol a la natación bueno pues estar al pendiente de eso no el interesarte el estudiar a lo mejor con él no el decir bueno yo te ayudo vamos a repasar no todo ese tipo de cuestiones no ahora que les dejan también muchos trabajos en equipo pues también es importante no que los papás estén estén atentos de quienes son sus amiguitos de que les pregunten que habrá en su casa así es ahora se quejan muchos es que en mi casa no porque mis papás no quieren se ha tornado una molestia para nosotros las mamás ay no que lata o que les voy a hacer y les digo estamos corriendo a los hijos de la casa así es antes pues era diferente hacíamos los trabajos en las casas pero papás aprovechen esa oportunidad que nos está comentando rocío también para ustedes el hecho de conocer a los amigos de saber con quién están conviviendo sus hijos hombres valiosísimo porque de ahí de ahí emanan también las formas de comunicarse de nuestros hijos entonces que qué importante es eso también rocío si es muy importante no que tengan el contacto saber que platican no cómo hacen los trabajos que tales ha ido y también obviamente pues conocer a los papás de los chicos eso también es muy importante claro hacer porque hacemos redes exactamente y bueno pues entre todos pues se pueden estar monitoreando no y no es el hecho de que lo estés vigilando que también es importante no pero bueno es una forma de precaución y también de decirle a tu hijo no mira me interesa tu escuela me interesan tus amigos no entonces vénganse aquí entonces ay bueno exacto lo hace sentir también importante no el que también lo tomes en cuenta no que es importante si tomas en cuenta claro cosas tan sencillas como vamos a salir de vacaciones no y a lo mejor tú ya sabes el lugar hora y todo no y apenas le estás avisando porque no tomar en cuenta la opinión también de ellos no a dónde les gustaría ir o qué opinan de esto o el fin de semana qué les parece si hacemos esto no entonces por turnos incluso exacto a ver a ti ya te tocó escoger esta vez ahora tú puedes escoger qué te gustaría que hiciéramos así es no y siempre estar luchando siempre estar abriendo siempre estarse mostrando siempre el hecho que el hijo sepa yo puedo recurrir a ti tú yo sé que tú me puedes escuchar yo sé que tú me puedes aconsejar no por eso voy a ti no porque muchos de ellos es que a veces voy y no tienen tiempo y también ojo papá papás cuando estemos platicando con nuestros hijos apaga tu celular si recibes una llamada es permíteme en un ratito te hablo estoy hablando con mi hijo estás dando wow importancia no porque o cuando estamos haciendo algo y de repente el hijo viene y nos cuenta si cuéntame yo te pongo atención pero estás cocinando estás sacudiendo estás haciendo otras cosas y no el adolescente necesita un contacto visual un contacto físico que lo toques aunque de repente están así de ya suéltame ya no quiero pero al final ellos lo piden a veces su no es un sí entonces sí porque si vas a decir hello o sea que que perdón que no ya nada porque si no es en el momento sí ya lo perdiste ya lo perdiste ahora bueno a veces dicen los papás oye pero estoy súper súper ocupadísima no le pude hacer mucha atención o el papá le digo bueno entonces dile permíteme un momentito de verdad en media hora no pasa de hoy pero estoy ahí porque puede suceder también sí claro que verdaderamente sea sea imposible pero en lo posible tratar de hacer eso porque si a un chico le dices al rato y no ya nada y ya no es nada ya no es nada sí porque ellos se quedan con esa cuestión de decir bueno pues no tiene tiempo para mí no le importo y también recordemos no que en la adolescencia todo lo maximizan nunca y todo es siempre entonces si es importante no sea poner un punto medio y explicarle pero también papás valoremos no cuál es la situación y qué es lo que tengo yo en mis manos creo que eso es algo bien importante que tú tienes que valorar al final todo lo demás que estás haciendo es importante pero esto es lo valioso por supuesto por supuesto porque si nos estamos justificando que estamos trabajando y que estamos haciendo todo por ellos estamos descuidando lo mejor que tenemos entonces tenemos que ser equilibrados en ese sentido verdad rocio de darles el valor que tiene cada cosa con los muchachos y sopesar en un momento dado cuando si tengo que dejar todo y sentarme a platicar así es y cuando puedo retomar más adelante que interesante está esto y yo siento que no avanzamos nada y ya nos vamos a otro corte ya nos están avisando por allá que no son cortecitos no se vayan amigos quédense con nosotros envíennos sus mensajitos también de whatsapp de texto 44 21 05 59 91 regresamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sucede ahí? Sí. ¿No? Sobre todo, ¿no? digas, bueno, qué bonito que tú te acerques a mí para contarme esto, ¿no? Claro. Te lo agradezco, hijo. Te lo agradezco. Y que tal vez en ese momento, si tú no tienes la respuesta, tampoco no te apresures. Porque puede ser, puede ser que en ese momento, ¿qué digo? ¿Qué contesto? Porque en realidad puede ser que una pregunta de ellos o un comentario no tengamos las armas suficientes que no nos va a dejar ni satisfechos a nosotros mismos con la respuesta que demos. Entonces es válido, ¿verdad? Sí, claro. Dame chance. Dame chance, voy a... Vamos a investigar, ¿no? Perfecto. Primeramente te agradezco. Claro. Y déjame investigarte de tal manera que te pueda dar una respuesta satisfactoria y real. Sí, y algo que cubra la necesidad que tú estás pidiendo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? No criticarlo, decirle, ay, pero es que siempre haces lo mismo. El que le diga siempre, o sea, no es cierto que sea siempre. Contigo nunca se puede hablar. Exacto. ¿No? Entonces, obviamente, pues él se siente juzgado. Entonces dice, ¿para qué le cuento algo si me va a regañar? ¿No? Que eso es varias de las cosas que me comentan mis adolescentes, ¿no? Ya mejor no le cuento nada porque siempre me regaña. Ahí también, ¿no? Él siempre me regaña. Pero qué importante es eso que nos estás diciendo acerca de cómo ellos perciben nuestras actitudes. Y son donde están esas barreras que ponen. Así es. Y también, otra cosa, si te confiaron algo, ¿no? Porque a veces es de que no se lo vayas a decir a mi papá o no le vayas a decir a la vecina o a una amiga, pues también creo que tenemos que ser leales con nuestros hijos. Sí, sí, sí. ¿No? Porque a veces ya se enteró o de repente, ¿no? Yo entiendo que... La abuelita, la tía, la madrina. Sí, que a veces la mamá necesita desahogarse o el papá necesita desahogarse. Pero también hay que ser prudentes. ¿Por qué? Porque al final es un secreto, es algo íntimo. ¿Cómo nos sentimos en algún momento cuando alguien, ¿no? De repente destapa ahí algo que tú le dijiste muy privado y dices, pues, ¿qué pasó, no? Y tiene que tener mucha mesura, a fin de cuentas. Si vas a pedir consejo, lo vas a confiar que la otra persona sea una tumba ambulante porque después en una reunión familiar resulta que ya ahí están ventaneando el asunto. Y no, es una falta de respeto. Lo hieres, hieres su autoestima. Eso es bien importante. Hay que ser leales con nuestros hijos. Porque obviamente nosotros les estamos mostrando cómo se hacen las cosas. Entonces él va a aprender que la lealtad no es importante. Así es. ¿No? Entonces hay que ver un poco más allá, ¿no? Qué herramientas les estamos proporcionando a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Porque eso es lo que va a trascender en su vida. Es decir, no, es que yo recuerdo que mi papá o que mi mamá siempre, ¿no? Siempre me aceptaron como soy. Siempre me sentí amado a pesar de lo que hice, de lo que dije. No, nunca fui rechazado. No, el hecho de que también ellos fueran leales conmigo. Que me dieran una oportunidad. Porque también todos necesitamos oportunidades. Todos vamos a seguir cometiendo errores también. Así es. Y como papás, bueno, comentamos. Cometemos bastante. Así es. Hay que recordar que crecemos con ellos y nos hacemos, aprendemos a ser padres. Incluso aprendemos a hacer matrimonio con ellos. O ser parejas. Y también, ¿no? Como tú decías, la parte de agradecerles de hijo por ti, me estoy superando, ¿no? Tú eres mi principal motor para yo seguir aprendiendo, ¿no? Y también, papás, cuando hay que ponerse a cuentas con los hijos, si tú sabes que obraste mal o que a lo mejor hubo algo que a lo mejor le dijiste muy fuerte o le hablaste en un tono muy fuerte porque a lo mejor no estabas en tu mejor momento, pues también ve con tu hijo y dile discúlpame. Por supuesto que es muy válido. Dependiendo de cómo sea. O sea, yo pienso que eso. Sí, el grado. Porque unas cosas, les digo, unas cosas requieren de pedir perdón y otras de pedir una disculpa. Pero tenemos que ser humildes en reconocer. Si queremos que los chicos empatizar y de corazón a corazón ahí transmitimos y comunicamos sentimientos, pues tenemos que ser más humildes ahí también. Y fijarnos bien en lo que decimos. Así es. Respirar mil veces y todo, ¿no? Sí, por eso es bien importante, ¿no? El hecho de poderlo escuchar, verlo a los ojos, tocarlo, ver cómo, porque a veces ellos están hablando y de repente están ansiosos, ¿no? Entonces decirle, hijo, no te preocupes, ¿no? Vamos a salir de esto adelante o esta duda vamos a resolverla, ¿no? Qué bueno que te acercaste. Mira, vamos a darnos este tiempo, ¿no? O podemos resolverlo de esta manera. ¿Tú qué opinas? Y al nivel, ¿verdad? También. Porque esta niña y tú estás así, te ve como el gigante, ¿no? Como el gigante. Y todo eso impone ya también coarta de alguna manera. Sí, que te vean también, ¿no? Es importante que los hijos también te vean vulnerable, que te conozcan, ¿no? En tu área de fortaleza, pero también en tus áreas de debilidad, ¿no? Eso es bien importante. No somos las super chicas ni el super man tampoco el papá, ¿no? O sea, somos finitos, somos seres finitos. Y también eso permite, ¿no? Que el muchacho a lo mejor cuando te vea a ti, te caído, enojado o triste por alguna situación del trabajo, se acerque contigo y te diga, oye, papá, ¿no? Te veo así, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Cuando hay esa confianza porque hay esa empatía. O sea, también es la parte de tú ponte en el lugar, ¿no? Porque ellos están viviendo también en la escuela hay muchas presiones, ¿no? No solamente la escolar, esa a veces es la de, la más bajita, ¿no? Pero el círculo de influencias, el hecho de que ya los estén invitando, pues, a otras cosas. Y sobre todo, ¿no? Ahí se van a ver las convicciones de los adolescentes. Pero también entran esas dudas de, si digo que no, ya me van a exigir. Soy el recha y soy el... Exacto, ¿no? Me van a sacar del grupo y entonces ya no voy a tener amigos y qué voy a hacer. Entonces, viene esa crisis para ellos también. Por eso mucho sede. Por eso mucho sede. Ni siquiera es porque quieran hacerlo. A veces saben que no es correcto. Aceptado. Aceptado. Y eso es lo que más les importa porque nos quieren mucho y nos, y nos aman. Pero en esta edad lo más importante para los chicos es sus amigos. Así es. Sus iguales. Sí. Ser aceptados por ellos porque ya saben que nosotros los aceptamos de todos modos. Y a veces ni eso, ¿verdad? Así es. Entonces, sí. Si además de que no son aceptados en la escuela y tampoco nosotros, bueno, pues, les estamos abriendo. Eso dice por ahí que no perdemos a los hijos en la calle, sino en la misma casa. Así es. Por eso es bien importante que, papá, tú seas el primero en que ganes su confianza. Que tú seas el primero en que les dé las grandes lecciones de la vida. Porque ellos los pueden aprender, pero distorsionado desde otro punto de vista, ¿no? Y qué mejor que sea la familia. La familia al final es un lugar donde tú estás armando a tu hijo para darle las herramientas para enfrentarse al mundo, ¿no? Es lo que tú le estás proporcionando a tu hijo. La cuestión aquí es, papás, ¿qué le estás enseñando a tu hijo a diario? Así es. A diario. Sí, porque no se aprende, no es de la noche a la mañana tampoco. Hay que tener mucha paciencia porque hay que entender a todo lo que se están enfrentando. Pero que si para nosotros muchas veces es difícil, hasta como adultos, Rocío, tienes toda la razón. Para ellos, pues, lo es mucho más. Ya que están enfrentándose a muchas voces internas. Así es. La voz de los papás, la voz de, a lo mejor, de su guía espiritual, la voz de sus maestros, de sus amigos. Del internet, de la tele, de todo. Que aparte, bueno, ahora ya seguían mucho por las, por todo eso que se publica en el Facebook, por ejemplo. Todos esos pensamientos que hay, todas esas páginas a las que ellos les dan like, que tú dices, bueno, si esto es lo que ellos, este, a todos les dan me gusta, eso es lo que ellos están también alimentando su, su, su interior con todo eso. Y obviamente es lo que transmiten. Por eso es tan importante que no olvidemos, ¿no? Que como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, los papás tienen que estar alimentando esas tres áreas. Por supuesto. Sí, no podemos dejar, independientemente de la religión, que profesen papás y de sus creencias, los chicos tienen que vivir su espiritualidad. Porque si no, pues, ¿de dónde van a tomar ellos también esa fortaleza interna que les ayude y que nos ayude a nosotros también, pues, a sacarlos adelante en esas crisis también en las que enfrentan los muchachos? Por eso es tan importante, ¿no? Y algo que se ve mucho, ¿no?, este, dando las terapias con los chicos o platicando con ellos, ¿no? O sea, los papás a veces nada más son proveedores, ¿no? Sí. Proveedor de alimento, proveedor de vestido. Sí, nada más somos proveedores. Pero la provisión espiritual, la provisión emocional, ¿quién se las está dando? Sí. Alguien decía, es parte de la, decía Peri, una invitada, es parte de la canasta básica también que tenemos que tener. Sí. Es bien importante. La parte espiritual. Y es que nuestra vida es como esa mesita con esas tres áreas, ¿no? Si una patita se cae, pues, las otras, por ende, van a, va a haber un desequilibrio. Sí, sí, sí. Qué interesante, qué interesante, Rocío. Se nos hace el rato chiquito. Vamos a un corte, amigos. No nos tardamos nada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no nos podemos, tú nos decías en el primer bloque, no podemos, ah no en el segundo, no nos podemos escandalizar de nada que pregunten los hijos, al contrario, agradecerles la confianza porque eso evitará inclusive que caigan en conductas de riesgo. Entre más informados estén, y tú también dijiste algo muy importante, hay que informarnos. Hay que leer primero, hay que anticiparnos a las etapas de los hijos para estar lo más preparados posibles a la hora de contestarles todas estas cosas. Y nos llegó un mensaje de texto que ahorita te lo voy a leer. Gracias por ver el video. Yo sé que a veces les dejamos de hablar, sin embargo, Rocío, yo creo que tampoco podemos cortar detajo y no les hablo en una semana y no les doy de comer y no, bueno, yo creo que lo que menos debemos de cortar es la comunicación. El mensaje tiene que seguir llegando y obviamente que si la falta es muy grave, bueno, a lo mejor yo estaré seria haciéndole ver que me lastimó o que no está bien o que o no tendré a lo mejor bombas y platillos para para estar. Pero la comunicación en sí, yo creo que no se debe de cortar ni durar. Chicos me han platicado que a veces duran semanas los papás sin hablarles, no les dan de comer. Por completo cortan la comunicación, pues los estamos arrojando a la calle. Yo creo que tenemos que tener en ese sentido mucha mesura. Y vamos a, te paso el mensajito que nos enviaron, que ya aquí lo tengo también anotado. Y preguntan que qué es mejor contestarles a los chicos ante una pregunta de un tema tabú. Por ejemplo, aquí nos preguntan, si un adolescente te dice, voy a salir con mi novia o me invitaron fuera de Querétaro a acampar o algo así. ¿Puedo comprar los preservativos? Ok. ¿Qué le contestas tú? No, no los compres. ¿Cómo me puedes preguntar eso? ¿Verdad? ¿Cómo abordamos primeramente los papás esas preguntas? Y bueno, ahorita me acordé que también luego las chicas preguntan eso. Y estamos hablando a veces de nivel secundario. Nos consta, Rosy, cuando hemos dado talleres. De que preguntan si pueden usar ya anticonceptivos. ¿O cuáles son los más eficaces? ¿Qué hacemos los papás en ese momento? Te pones en shock primeramente, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos? Bueno, también es importante, ¿no? Creo que el hecho de que si tú sabes que tu hijo o que tu hija ya tiene un novio, ¿no? Entonces, creo que también es importante tener un diálogo con ellos. Creo que cuando entran a la adolescencia es importante que los papás tengan una plática con los hijos, ¿no? Acerca de todo lo que se va a estar suscitando ya, ¿no? A partir de ese momento, pues, la vida va a cambiar tanto para el papá como para los hijos, ¿no? Pero también tienen que estar firmes los papás en cuestión de que tienen que darles el voto de confianza. De que si tu papá lo estás educando, le diste valores, el niño va a tener convicciones. Obviamente, si él se está abriendo a esta situación, es porque ya está pensando que puede hacer algo más. Pero también, papá, tú ya le explicaste que es un noviazgo, ¿para qué es? Eso es un punto bien determinante. Después vamos a tener una plática de reglamentos en el noviazgo. Sí, porque es muy importante. En socorro, tengo un hijo adolescente, vamos a tener esa plática que tenemos que tener. Sí, porque muchos niños, la verdad es que tú les dices, oye, ¿y por qué tienes noviazgo así? Ay, pues, para no sentirme sola, para que me digan que me quieren, para que me regalen cosas, para, o sea, ¿no? Entonces, ahí también ves, ¿no? Que a veces qué egoístas podemos ser, ¿no? Para que alguien me escuche, para que alguien me escuche. Porque hay una falta de atención. Así es. Entonces, también es importante, ¿no? Ok, ya tienes novio, ya tienes novia. A ver, ¿no? Estás capacitado, primero económicamente como para invitarla a salir y todo lo demás, porque al final es el dinero de los papás. Así es. ¿No? Entonces, bueno, pues también esa parte, ¿no? La cuestión emocional. Así es. ¿No? O sea, estás pensando este noviazgo, ¿cuánto va a durar? También esa parte, ¿no? Puedes comprar el preservativo, sí, pero lo que hemos hablado, ¿no? No hay preservativos para el corazón. Así es. Ni para las emociones. Ni para las emociones. Porque es algo que te va a marcar. Va a ser un par de aguas en tu vida. Por supuesto. Y muchas jovencitas, lamentablemente, tienen malas experiencias cuando es la primera vez. Por supuesto. Claro, porque ellas esperan velitas, pétalos de color de rosa, y resulta que no, que nada más, pues es el impulso del momento. Y son experiencias muy duras y muy difíciles, que no están preparados. Ni mentalmente, ni físicamente, incluso para abordarlo. Incluso, a veces, hasta el propio uso del preservativo, pues requiere de cierta felicia, ¿no? Está como el método, ¿no? Y si no lo haces bien, pues... Si no lo haces bien, entonces... También se va a cometer un error. Pero ahí volvemos también a esa parte espiritual que nos comentabas. La parte de la autoestima que tú nos manejabas hace rato, que comentabas en el corte, en el hecho de para qué quisieras tener relaciones sexuales. Porque es la primera de muchas. Así es. Y en ese camino, pues puede haber también muchos errores en los métodos anticonceptivos, que pues definitivamente es una ventana a la vida. Tenemos que entender que independientemente de todos los recursos que se tengan para evitar un embarazo, porque es lo que más les preocupa. Pero también ahí es lo que tú dices, bueno, si estás haciendo algo correcto, no tendría por qué... Por qué hacer tanto, ¿no? Por qué hacerte tanto clic el que sí quedó embarazada, ¿no? Pero entonces, en este caso, es informarle, ¿verdad? Y decirle... Ponerle todos los panoramas. Mira, aunque yo te dijera, no lo compres, por supuesto que tú tienes la decisión y tú tienes la elección para decidir si lo haces o no. A mí lo que me importa es decirte la valía que tienes como persona, ¿no? Porque a veces, este... O a los papás... Yo nada más le digo que se cuide. Les digo, sí, pero el cuidado no lo podemos limitar nada más. ¿Que se cuide de qué, no? También, o sea, hay que ser muy específicos. ¿Qué tanto vales tú como persona para que te cuides en todo el contexto? Como tú dijiste, que pienses como para qué estar bien informado. Y darle toda esa información le va a ayudar a decir, no, yo creo que no. Ahora también... O yo creo que sí. O lo pienso. O no estoy preparado. Es que es eso. Creo que también algo que es importante y que ahorita estamos en el mundo de que todo lo quiero ahorita. Satisfacción ahorita. O sea, todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido. No estamos aprendiendo a saber esperar. Entonces, eso, ¿no? La recompensa. Así es. Entonces, creo que es importante, ¿no? Que cuides tu integridad como persona. Que también, si realmente quieres a la otra persona, también cuídala. Así es. También eso es importante. No solamente tu satisfacción, ¿no? Sobre todo, o sea, el corazón que es donde emana las emociones, la voluntad, los sueños, los anhelos, ¿no? Los suspiros. Entonces, es bien importante, ok, cuídate tú, pero también si tienes a alguien al lado, cuídala. Cuídalo. Ya no nada más eres tú, ya son dos, ¿no? ¿Y en qué termina generalmente cuando tienen relaciones a muy corta edad, no? La mayoría terminan, y terminan mal. Y terminan mal. O sea, esa es la cuestión, con dolor, con mucho dolor terminan, ¿no? Entonces, obviamente, pues por eso también ahorita ya de adultos, cuántas relaciones no están fragmentadas, ¿no? Cada vez es más difícil mantener una relación. Claro. ¿Por qué? Porque traemos un pasado. Nos vamos otras y traemos un pasado y son fantasmas del pasado. Así es. Que tarde o temprano a veces también aparecen cuando se intenta ya una relación más estable, más formal y más duradera. Porque, bueno, aquí sería tema de otro punto, porque entonces empiezan también las oxitocinas a trabajar. Y la oxitocina es la hormona que hacen los apegos. Entonces, ese será otro tema. Muy interesante, por cierto. Por cierto. Pero, pues vamos a otro corte, amigos. Y ya se nos fue el tiempo, ya es el último. ¿Cómo crees, Katy? ¡Ujule! Entonces, no, pues vamos a tener que tener una segunda parte. ¿Cómo ves? Porque nos faltó todavía hablarles de consejos prácticos acerca de cómo hablar de los canales de comunicación. Entonces, nos vemos en la segunda, en unos 15 días, yo creo, para dar el seguimiento. Pero, bueno, amigos, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Silvia, rápido darnos, Rosy, rápido tus teléfonos. Si tienen alguna duda, también ahorita que nos quedamos aquí, para que les des sus teléfonos, por favor, a donde te pueden encontrar. Sí, claro que sí. Bueno, mi celular es 442-380-6996. ¿Otra vez? 442-380-6996. Y, bueno, pues en lo que podamos servir y contribuir, pues con todo gusto, ¿no? Y recuerden, papás, que tienen algo hermoso en sus manos, que son sus hijos. Y rápido, recomiéndales al menos unos dos libros de aquí a que nos volvemos a ver para que los vayan leyendo, que nos trajiste rapidísimo. Bueno, hay un libro excelente que se llama El poder de tus palabras, ¿no? Ahí habla acerca de cómo hablarle desde la pareja, el esposo, al jefe, a los hijos. Es excelente. Está también este libro que se llama Los cinco lenguajes del amor de los niños, pero está también el de los adolescentes, el del matrimonio. Y es aprender a conocer a tu adolescente. ¿Cómo le puedo hablar? ¿Cómo le puedo llegar? Excelente. Yo creo que es súper importante. El lenguaje del amor de los niños. Así es. Está otro que se llama Padre o Progenitor, ¿no? Acerca de la gran labor que tenemos, ¿no? No nada más es procrear, ¿no? Sino realmente todo lo que conlleva. No, no, no. No basta nada más. Así es. Y Paternidad libre de gritos también. Y este es también un excelente libro. Pero Paternidad libre de gritos, excelente. Que les prometo que tenemos otro programa porque yo sé que va a haber muchas inquietudes. Rocío, mil gracias. No, al contrario. Te agradezco infinitamente. Fue un programa riquísimo que se nos fue como agua, de verdad. No me di cuenta, pensé que nos faltaba otro corte. Amigos, les agradezco infinitamente su presencia. Soy Adriana Olvera y esto fue Creciendo en Familia. Véanos todos los martes. Chao. Gracias. Gracias, gracias, Rocío. Gracias. 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 Gracias por ver el video.